3, 4, 5, 6, 7, otra vez y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y es muy importante que ahora al hacerlo le pongamos el movimiento calencioso es decir, no marcarlo de manera estática ni rígida sino con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Enocenza de la mano Y en tiempo de la mano Y en tiempo de la mano Cambio el peso de cuerpo Otra vez Y uno, dos, tres Cuatro, amargo Pal, pam, pam Valsecito, valsecito Cambio el peso de cuerpo Uno, dos, tres Cuatro, amargo Pam, pam, pam Pam, pam Otra vez, y un, dos, tres, ahora mango, pa, 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 otra vez, y un, dos, tres, a mango, pa, 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 música bonita, vamos a ver si se va. ¡Gracias! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y me quedo aquí hasta que salga otra vez. Y un, dos, tres, cuatro Y aquí, chiquito, 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 chiquito Chiquito, 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 chiquito Chiquito, chiquito Chiquito